La receta que vamos a hacer son una rica judía blanca en salsa y para hacer esta sencilla y rica judía tengo aquí los siguientes ingredientes. Tengo 600 gramos de judía blanca ya cocida que se pueden cocer con agua y sal o bien de bote, ya eso al gusto. Luego tengo 150 gramos de cebolla troceada, 200 gramos de tomate rallado, 200 mililitros de agua, aceite de oliva suave, un diente de ajo, una hoja de laurel y sal. Me paso al fuego y empezamos a prepararla. Empiezo por poner aceite. Para empezar a sofreír primero la hoja de laurel puesto que la cebolla y el tomate quiero después triturar para que quede una salsa fina. Frío un poco el laurel para que deje bien el sabor y lo retiraréis para que luego no se triture junto con los demás ingredientes. Ya he cogido color el laurel, lo retiro, le he puesto un poco de sal a la cebolla, la cebolla para que sude y empiezo por rehogarla. Le pongo el ajo que lo he partido también y con este un poco rehogado incorporaré el tomate. Ya tengo las cebollas un poco pochadas, incorporo el tomate y sigo friendo. Ya están rehogados el tomate y las cebollas. Los tomates es conveniente que sean bien rojos para que luego quede la salsa así roja cuando se pongan las judías blancas y si no tenéis tomates muy rojos le podéis poner también un par de cucharadas de tomates fritos. Con este paso pongo el agua, apago el fuego y aquí mismo trituro la salsa. Vuelvo a encender el fuego, lo pongo, pongo su hoja de laurel, sal, sal y sal y sal. Después se prueba y cuando empiece a hervir le pondré la tapadera y lo tendré hirviendo la salsa unos 10 minutos, puesto que las judías están guisadas y solamente la tendréis 5 minutos después con la salsa. Entonces para que esté más hecha la dejaré, como digo, ahora tapada cuando empiece a hervir 10 minutos. Ya lo he tenido hirviendo los 10 minutos para que la cebolla se guise bien, le he hecho una salsa. Entonces le incorporo las judías blancas guisadas, las muevo así con cuidado para que no se rompan y ahora las tendré cociendo unos 5 minutos con la salsa para que coja bien el sabor de la salsa judía. Se pueden mover así, quedan caldosas, así jugosas para que estén bien salvos. Esto es opcional pero se le puede poner si se desea un poco de perejil que le va muy bien también a las judías e incluso un poco de pimienta, ya cada uno que le dé su toque personal. Las tapo y las dejo cocer 5 minutos todos los ingredientes juntos, probaré de sal y enseguida así de rápida estará la receta hecha. Pues ya la he probado y está con tan pocos ingredientes y está riquísima. Pues apago el fuego, dejo reposar y emplato. Pues ya tenemos para tomar esta rica judía blanca en salsa. Con estas cantidades pueden comer perfectamente de 3 a 4 personas. Es una receta que se puede preparar con antelación incluso la noche antes así para cuando se llega del trabajo no tenemos que calentar y tomar. Espero y deseo que os guste, os doy las gracias como siempre por verme y os mando un abrazo muy grande para todos. Suscríbete y no olvides pinchar en la campana para recibir las notificaciones. ¡Suscríbete y no olvides! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!